en varias zonas del país. Una de ellas es hacia el noroeste y aquí pueden ver en la costa del Golfo donde se extiende esta área donde hay bastante humedad y es la que está alimentando pues estas tormentas que están presentes en esta zona y que van a llevar un exceso de lluvia a una zona que ya está saturada. Este suelo está saturado después del paso de este huracán y por lo tanto tenemos que tomar medidas de precaución. Tenemos a Hidalia fuera de territorio nacional sin embargo su circulación continúa en aguas del Atlántico pues afectando toda la costa este del país como ven ustedes el riesgo de corrientes de resaca es bastante alto en zonas puntuales al este de los Estados Unidos la trayectoria de Hidalia pues ya como ven ustedes está más alejada de nosotros sin embargo continuará su trayectoria ya como un sistema de baja presión y estaría afectando las Bermudas continuamos con la temporada alta de sistemas tropicales y nos preocupa que estamos pues vigilando estos dos sistemas que tienen alta probabilidad de desarrollo mientras el Atlántico se ve bastante activo en este momento. Luego vengo con más detalles acerca de cómo estará el tiempo pero aquí en casa en territorio nacional. Continúen con más de Despierta América.